Bajó desde los cielos a humillarse, su sangre por mi vida y derramo, murió en una cruz para salvarme de mi maldad y de condenación. Cortaste las cadenas que me ataban, borraste el pecado que había en mí, pusiste vestiduras nuevas plantas, tomándome al sol siendo yo vi. Tu bandera sobre mí fue amor, fue amor, tu bandera sobre mí fue amor, fue amor, tu bandera sobre mí fue amor, tu bandera sobre mí es el amor, es el amor, tu bandera sobre mí. Te has hecho un misionero de esperanza, te has hecho un misionero de tu amor, dejaste una marca en mi alma, no puedo apartarte mi Señor. Te has hecho un misionero de tu amor, me has hecho un misionero de tu amor, dejaste una marca en mi alma, no puedo apartarte mi Señor. Tu bandera sobre mí fue amor, fue amor, tu bandera sobre mí fue amor, fue amor, tu bandera sobre mí fue amor, tu bandera sobre mí es el amor, tu bandera sobre mí es el amor, tu bandera sobre mí, mi alma te anhela y clama por ti, mi alma te anhela y llora 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 por ti, Mi alma te arregla, mi Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.